Uno de los monumentos más emblemáticos de San Luis Potosí es la Caja de Agua, la cual fue construida con cantera rosa en el siglo XIX para proveer del vital líquido a los habitantes de la capital del estado. En ocasión del 182 aniversario de su creación, el historiador Salvador Solís Álvarez habló sobre este ícono potosino, cuyo diseño se atribuye al grabador José Guerrero Solachi y obra al arquitecto Juan N. Zanabria. Este monumento surtió de agua a los barrios colindantes a esta conservera, los barrios de San Sebastián, los barrios de San Miguelito y lo que era la parte sur del centro histórico. Este símbolo potosino fue inaugurado en agosto de 1835. La también llamada conservera fue declarada monumento histórico en 1953 y nunca más se volvió a sacar agua por sus llaves. En 1970 se hace la primera réplica en lo que es la Ciudad de México, lo que es el Jardín San Luis Potosí en el barrio de Chimalistac, cerca de San Ángel. Y por último, en el 2012 llega la réplica a Pico Rivera, California, en Estados Unidos. La caja de agua se encuentra ubicada en la calzada de Guadalupe, muy cerca del centro histórico y es el símbolo que identifica a los potosinos en todo el mundo. Con información e imágenes de Guadalupe Márquez, corresponsal en San Luis Potosí. Notimex.